No puedo ver morir de esa forma, grandes soldados. ¿Lion, estás ahí? ¡Hannigan! Me alegro de oír que estás bien. ¿Dónde está Elena? No está muy bien. Necesita atención médica. ¿Te quedan plantas? Algunas, pero no sé si le servirán de ayuda. Vale, escucha y sigue mis instrucciones. Aguanta, Elena. Ya han muerto demasiados agentes hoy. Tú no serás la siguiente. ¡Lion! ¡Ayúdame! No puedes bajar. No puedes bajar la guardia ni un segundo. ¿Cómo te encuentras? Creo que me recuperaré. Gracias. Leon, ¿qué estáis haciendo? Tenéis que salir de ahí ya. Nos dirigimos a la Torre Cuada. ¿Qué? No, es muy peligroso. Hay agentes de la BSA con supervivientes. No puedo abandonarlos. Pues... déjame ayudarte. Te conduciré por la ruta más segura. Gracias, Hanigan. Te he enviado a la media a la guía de campo. Úsala cuando estés en apuros. No hay diablos. No hay diablos. No hay diablos. Elena. De acuerdo. Haraj piece. No hay diablos que estarán en comparación. Ya. No.